Más de 300 personas permanecen en el centro de atención temporal de San Andrés en El Hierro tras los rescates de las últimas 24 horas. Siete migrantes permanecen hospitalizados, aunque su estado de salud es estable. Más de 700 personas tuvieron que ser auxiliadas en la isla del Meridiano, en Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Eso solo en el día de ayer. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Y esto que van a ver y escuchar es el testimonio de una madre que está desesperada. El consulado no hace absolutamente nada. Yo lo único que necesito es irme a España. Quiero irme a España, por favor. Yo no sé qué hacer. Fidelina Suárez se llama y su hijo de 14 años tuvieron un accidente de tráfico en Portugal hace una semana. Su hijo falleció y ella sigue, como ven, ingresada a un hospital en Coimbra, desde donde pide volver a Gran Canaria antes de que el cuerpo de su hijo sea repatriado. Pero es que es una coma. Sanidad hace un llamamiento a 700 personas del SEI Cristóbal García Blaire sin Fuerteventura para que se vacunen de meningitis. Tras dos casos en los últimos meses de la enfermedad han decidido administrar la vacuna para prevenir nuevos contagios. La letalidad es elevada si no hay tratamiento. Afortunadamente los dos casos que hemos tenido son dos casos que han evolucionado muy bien porque han sido rápidamente diagnosticados por el sistema asistencial y no ha habido problemas. Los pediatras alertan de la mala alimentación infantil. Un nuevo informe advierte de que solo 4 de cada 10 niños comen una pieza de fruta al día. Y casi el 87% no ingiere las dos verduras diarias recomendadas. Aquí en Canarias las cifras de la obesidad infantil están a la cabeza de todo el país. Médicos de estética canarios alertan de un aumento del intrusismo por lo que no consideran un caso aislado. El juicio celebrado esta semana contra una falsa médica que está acusada de inyectar silicona industrial a los pacientes. Los expertos aconsejan que los usuarios que estén pensando en someterse a un tratamiento estético verifiquen que el centro esté acreditado y que el personal sea médico. Todo tratamiento que ocurre fuera del ambiente de una clínica acreditada y fuera de las manos de un médico específicamente preparado para la medicina estética es un acto temerario y un acto de imprudencia. Así como están viendo amanecía hoy el litoral costero de la capital Gran Canaria, hasta Arinaga prácticamente, cubierto de algas que arrastra el tráfico marítimo, una especie invasora imparable que se reproduce muy rápido. Mientras en La Gomera se han comenzado a retirar ya las algas que llegaban ayer a la costa de Valle Gran Rey, se lo contábamos anoche. Y regresa el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, a la playa de San Agustín, en Gran Canaria. En esta octava edición, tres artistas, entre los que se encuentran diez de los mejores voces del soul internacional. La cita del 19 al 21 de julio. El festival cuenta con la colaboración de esta casa de RTVE y se consolida como uno de los mejores del circuito mundial de este género musical. Bueno, 700 personas, si contamos, en las últimas 24 horas las han sido auxiliadas en distintas islas, sobre todo con actuaciones de estampamiento marítimo que han ido a recuperarlas. Ariba en Marichal, ahora preocupados estamos por las personas, porque hay un grupo de ellos que tuvieron que ser ingresados en centros hospitalarios. Sí, en este hospital del Hierro siguen siete pacientes ingresados que se encuentran estables. Han evolucionado de ese estado de gravedad y hoy podemos hablar de estabilidad. Además, hay 340 personas en el centro de primera acogida de San Andrés. A partir de ahí continuarán la distribución de la infancia migrante y también de las unidades familiares a otros recursos de la isla. En ese centro de San Andrés están las labores humanitarias y también las tareas de la Policía Nacional. De momento, no habrán derivaciones a la isla de Tenerife. Hablamos en todo caso de la supervivencia, pero también hablamos tristemente de las pérdidas. Parte de esos tripulantes hablan en sus testimonios de que arrojaron a personas, a compañeros al mar. Se enfrentaron a la deriva, a una ruta, a una travesía dura, larga, sin recursos y sin víveres. Arida Marichal, gracias desde El Hierro. Y a esta hora, salvamento marítimo ha salido al rescate. Que sepamos, al menos confirmado por salvamento marítimo, de 64 personas que viajan a bordo de un cayuco. Su desembarco está previsto para Puerto Naos, Lanzarote, en Gran Canaria. Por cierto, vamos a otra cosa. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha exigido al respecto de este repunte de la ruta atlántica al Estado y a las comunidades autónomas la distribución solidaria y urgente de menores migrantes. El gobierno del Estado debe acelerar el cambio legislativo y los gobiernos de las comunidades autónomas, la mayoría presidida por el Partido Popular, deben poner fin al bloqueo para acoger a los menores que retienen en Canarias, en función de su población y disponibilidad. Y lo están dilatando interesadamente. Por cierto, enseguida les ofrecemos imagen en directo, pero se acaba de producir. Apenas media hora, ténganlo en cuenta, en Tenerife, un accidente de tráfico TF5, kilómetro 8, altura de la laguna. Hay cinco vehículos implicados. Hay importantes retenciones. Es viernes por la tarde y, por lo tanto, esas colas empiezan a acumularse. Sentido Santa Cruz, ténganlo en cuenta si piensan usar esta vía. Están actuando los servicios de emergencia ahora mismo en el lugar. El Servicio Canario de la Salud va a realizar este fin de semana una vacunación preventiva contra la meningitis B en Gran Tarajal, en Fuerteventura. Silvia Pérez, eso tras detectarse dos casos. Silvia. Sanidad recomienda la vacunación de meningitis a todo el personal docente y al alumnado del CEP, Cristóbal García Blairsí, durante este fin de semana. Tienen la hipótesis de que la bacteria se aloja en la faringe de algunas personas que no generan la enfermedad, pero que sí propicia que se haya instalado en esos dos casos que sí ha manifestado la meningitis. Se aclaran que el contagio es por vía respiratoria y no por tacto. Para evitar que se genere un tercer caso, han decidido vacunar durante este fin de semana sin cita previa, tanto sábado como domingo, en el Centro de Salud de Gran Tarajal. A través de un comunicado, más de 700 personas, entre alumnado, docentes y personal laboral, eran llamadas a la vacunación por un brote de meningitis bacteriana en el centro educativo. Cumplen todos los criterios de brote, son dos casos iguales, en un mismo centro educativo, en un periodo de tiempo corto. La prevención va a ser individual, no es un efecto rebaño, y eso, pues llamamos a la comunidad educativa, a toda la comunidad educativa que se implique y que lleve a sus hijos e hijas a vacunar por la protección que les va a facilitar. Producida por la bacteria meningococo, puede estar presente en la faringe de muchas personas, pero sin que se produzca la enfermedad. Y esta es la principal hipótesis, una cadena de personas con la bacteria, pero sin síntomas que generaron la aparición de estos casos. Son dos casos que han evolucionado muy bien, porque han sido rápidamente diagnosticados por el sistema asistencial y no ha habido problemas, la intervención más segura. Además tenemos, y más eficaz, tenemos experiencia en otros lugares, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en la propia España. Ya sabemos que esto es la mejor medida para evitar un tercer caso y, por supuesto, un cuarto. Insisten en que la vacunación es una medida segura y la mejor herramienta para prevenir futuros casos. Datos preocupantes en cuanto a la alimentación de los más pequeños de la casa. Según un estudio de la Fundación Gasol, 6 de cada 10 menores no comen ni siquiera una pieza de fruta al día y un 86%, una gran mayoría, tampoco alcanza la ingesta que se recomienda de verduras diarias. Aquí en Canarias los pediatras alertan, las cifras son más alarmantes. Niños, niñas y adolescentes cada vez comen menos frutas y verduras. Tenemos muchísimo más sobrepeso y obesidad y, además, lo más preocupante, en población infantil cada vez más joven. Según el informe Pasos de la Fundación Gasol, en España uno de cada tres menores tiene sobrepeso. Cifras que en Canarias alcanzan más del 40%, en los datos del estudio Aladino de 2019, entre sobrepeso y obesidad. En general, los padres, en los primeros meses de vida, se preocupan muchísimo en que el niño coma fruta y verduras. Pero cuando pasa el año, como ella puede comer de todo, pues ofrecemos enseguida alimentos con azúcares libres, sanguí, jugos de tetrabric... Por ello es importante seguir... El método del plato de jarbar o nutriplato, es decir, que la mitad de nuestro plato principal sea a base de frutas, verduras, hortalizas. Una cuarta parte sea proteína, es decir, la carne, el pescado. Y una cuarta parte sea a base de cereales. Y que toda la familia siga hábitos saludables, porque así el niño lo va a implantar como un hábito, como una rutina. Es muy importante decir que la verdura y la fruta no puede ser un castigo y tampoco los helados, las colosinas, la estuchería puede ser premio. En el sur de Tenerife, una madre se opone a la derivación de su hijo con autismo hasta un centro de educación especial. Dice la madre que la decisión se ha tomado por la falta de plazas en la aula en clave y no por una readaptación de las necesidades de su hijo. Según los técnicos de la Consejería de Educación del gobierno canario, es la mejor opción. Hace más de un año, Patricia recibía la decisión de la Consejería de Educación para trasladar a su hijo Carlos, un niño con autismo no verbal, a un centro de educación especial. Algo a lo que se opone porque considera que será un retroceso en el bienestar del menor. Él está en un aula en clave, pero en el recreo, él sale al patio grande y ve a todos los niños jugar. Mi hijo a lo mejor no socializa con esos niños, pero mi hijo es feliz viéndolo. El informe de los técnicos de la Consejería es claro. Lo que me dicen ellos es que el niño no se adapta, que no se integra ese 50% de escolarización en ninguna de las materias en el aula ordinaria, que puede ser verdad. Pero que abran los ojos y que vean la necesidad de aulas en clave que necesitamos. Desde la Consejería de Educación manifiestan que el estudio realizado es el adecuado y recuerdan que no es una decisión irreversible. Cuando el equipo docente ven que ese niño debe beneficiarse o puede beneficiarse de unos recursos que están fuera, en un centro ordinario, pues se hace un cambio de modalidad de escolarización. Una alternativa que no convenza a Patricia y Anuncia seguirá luchando por la integración de su hijo en un colegio ordinario. Un millón ochocientos mil electores van a poder votar en Canarias este próximo domingo en las europeas. Hay cerca de tres mil mesas electorales que a esta hora ya están preparadas en los colegios. En algunos países de la Unión, de hecho, ya se está votando. 720 diputados, 15 más que hace cinco años. El tiempo que transcurre entre cada proceso electoral. 400 millones de personas están llamadas a las urnas en toda Europa para unas elecciones que ya dieron comienzo ayer en los Países Bajos. Y tras ello se incorporaba hoy Irlanda, mañana lo harán Malta, Letonia y Eslovaquia. Hay dos países donde votarán dos días, República Checa, que lo harán entre hoy y mañana, e Italia, donde será entre el sábado y el domingo. En Canarias, casi dos millones de personas conforman el electorado y en los colegios de las islas ya está todo a punto, incluida en la cartelería específica para las personas con discapacidad. Novedad de este año. Se llama de accesibilidad cognitiva y es para las personas con discapacidad intelectual o de formación. Y son todos unos pictogramas para su mejor entendimiento. Aunque solo hay una urna, se han distribuido el mismo número de papeletas que los comicios autonómicos. Para la jornada electoral hay un dispositivo prevenido para cualquier incidencia que pudiera surgir. Tenemos cinco dispositivos distribuidos por los cinco distritos y cualquier incidencia se les comunica rápido para que acudan a los colegios electorales lo antes posible. Además, los ciudadanos italianos, búlgaros y rumanos pueden votar desde hoy en colegios habilitados en diferentes puntos del archipiélago. El Partido Socialista afronta la última jornada hoy de campaña pidiendo a los canarios que ejercen su derecho al voto en unas elecciones que consideran históricas para el futuro de Europa. López Aguilar llama a votar a favor de la Unión Europea y contra la ultraderecha. A votar el próximo domingo es el mensaje del candidato socialista Juan Fernando López Aguilar en la última jornada de campaña. A la ciudadanía canaria que nos escucha vamos a votar y a llenar las urnas el 9 de junio. Ejercamos nuestra ciudadanía europea que nos pertenece y no permitamos que nadie reparta los escaños del Parlamento Europeo que tanto nos determina. Pieza clave durante los últimos cinco años en el Parlamento Europeo en la gestión de asuntos tan destacados como la legislación de la inteligencia artificial o el pacto migratorio. López Aguilar llama a votar contra la ultraderecha. Un mensaje a aquellos indecisos que puedan mañana en la jornada de reflexión tropezarse en los informativos con una manifestación de ultraderecha fingiendo rezar, fingiendo el rosario. Para esparcir su fango les decimos con toda claridad a todas aquellas personas de buena fe, con valores democráticos, que sepan que a Europa les importa, que voten al Partido Socialista. El candidato socialista entrega con cada rosa un compromiso a la ciudadanía. El Partido Socialista les promete escucharles, les promete representarles con dignidad, les promete defender una Europa mejor que esta, no peor. Una Europa hacia adelante, no hacia atrás. Se lo dice el eurodiputado español más influyente durante la última legislatura según el ranking BCW, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo durante los últimos cinco años. El candidato de coalición canaria, Carlos Alonso, ha aprovechado este último día de campaña para remarcar la importancia de ir a votar en estas elecciones europeas. ¿Cree que es necesario? Dice que haya una voz nacionalista que defienda las especificidades de Canarias en Bruselas. Acompañado del secretario nacional de su partido, el candidato ha visitado el mercado para explicar lo que Canarias se juega en Europa. Necesitamos limitar el crecimiento de la población a través de una ley de residencia que ayude a que los canarios accedan en mejores condiciones a la vivienda, a la educación, al empleo. Necesitamos crecer más, reducir la desigualdad, también otro de nuestros retos pendientes, la migración desde luego también, la migración irregular, que tanto está afectando, sobre todo los recursos que la comunidad autónoma tiene que dedicar a los niños y niñas que acoge. Coalición canaria insiste en que solo su voz imprime acento propio. El sector primario, todos los productos que podemos disfrutar en este mercado de Nuestra Señora de África, la industria, todo necesita recursos y apoyos de la Unión Europea para poder en una región ultraperiférica como somos nosotros, poder salir adelante y competir en igualdad de condiciones. Los nacionalistas se comprometen a luchar porque crezca la especificidad canaria en el marco europeo y mejorar su encaje en Bruselas. El candidato del Partido Popular, Gabriel Mato, se ha reunido con los responsables de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Les ha trasladado su compromiso de mejorar desde Bruselas el sistema de transportes marítimo y aéreo de Canarias, además de defender los puertos. El Partido Popular apuesta por mejorar la conectividad del archipiélago. Algo que es fundamental, que es nuestros puertos, nuestros aeropuertos también, pero en resumen ha hablado de conectividad. Como islas y ultraperiféricas necesitamos desde luego un mejor sistema de transportes, pero también tener todas las condiciones desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Un sistema de transportes que se ha visto dañado, dicen, por la Directiva Europea de Derechos de Misiones. Nosotros intentamos que los efectos negativos que pueda tener esa directiva puedan ser paliados. Hemos venido ya trabajando durante la legislatura pasada, no hemos obtenido todo lo que aspiramos a obtener. En la próxima legislatura se comprometen a defender las infraestructuras portuarias de las islas. La candidata de Sumar y Nueva Canarias ha mantenido un encuentro con distintas ONGs para escuchar sus reivindicaciones y plantearles sus propuestas en materia de solidaridad y de cooperación internacional. Han mostrado su compromiso con los pueblos saharauí y palestino. Apoyo de Sumar y Nueva Canarias a la labor de las ONGs y condena la actuación de Israel. Nosotros hemos sido contundentes desde el primer minuto, no solo en esta campaña electoral, sino antes reclamando que lo que está sucediendo en Palestina no es una guerra, sino que es un genocidio y que se tiene que llevar a Netanyahu y al gobierno de Israel a la Corte Penal Internacional y que sean juzgados por crímenes de lesa humanidad, que es lo que se está sucediendo ahora mismo en la Franja de Gaza. Reclaman el mismo apoyo al pueblo saharaui para el que reivindican un referéndum de autodeterminación. El candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas, asegura que las clases medias son las que sostienen el estado del bienestar en Europa. Por esa razón apuesta por apoyarlas cuando con sus ingresos no lleguen a fin de mes. El objetivo, remarca, es dotarlas de oportunidades y de futuro. Esa clase media que necesita que la apoyen, que necesita que la mimen, que necesitan sentir que importa y que cuando vemos que tienen dificultades para llegar a final de mes, actuemos decididamente. Dotarles de oportunidades, de garantías, de futuro. Dotarles de oportunidades, de futuro. El sector hotelero de momento de Tenerife y Fuerteventura suman algo más de 2 millones de euros. Pérdidas millonarias en la industria turística tras la quiebra del turoperador FTI. El cómputo asciende a los 2,1 millones de euros y eso sin contabilizar el agujero causado en algunas islas y en la Federación de Transporte. Islas como Tenerife que nos manifiestan que su deuda es 1,2 millones, Gran Canaria todavía está estimándolo. Lanzarote apenas 100.000 euros y Fuerteventura que son las islas más dañadas por la pérdida de FTI estimaban en torno a 800.000 euros. El Ejecutivo espera tener el lunes una radiografía completa para decidir en Consejo de Gobierno si se habilitan ayudas. Sobre todo para la industria local, para los pequeños y medianos autónomos. Turismo transmite tranquilidad, eso sí, en cuanto a las plantillas de los hoteles, la filial de FTI Meeting Point conserva su operativa en las islas. Los 1.500 puestos de trabajo que estimamos que están asociados a esos hoteles de forma directa están de momento a salvo, con lo cual eliminamos de la ecuación el ERTE y el ERE. Una noticia que aminora la preocupación tras la quiebra, mientras que en otro ámbito, el del alquiler vacacional, continúa la disparidad de opiniones entre los ayuntamientos isleños sobre el borrador de la ley. Hay algunas cuestiones que compartimos y otras que no, algunas que son posibles y otras que no, pero no porque la consejería no quiera, sino porque las leyes en vigor no lo permiten. Mientras tanto, el anteproyecto sigue avanzando y el Ejecutivo espera contestar a las 3.033 alegaciones presentadas. Bueno, al hilo de este asunto, de julio de 2023 hasta hoy se han autorizado más de 15.000 nuevas viviendas vacacionales en Canarias. Para el Grupo Parlamentario Socialista, esta situación agrava la situación habitacional que tiene el archipiélago. El próximo martes van a presentar una PNL, una proposición no de ley, para instar al Gobierno de Canarias a que suspenda de manera provisional esas autorizaciones hasta que se apruebe el nuevo decreto que regula las explotaciones de uso turístico. Con los plazos y el calendario que tenemos sobre la mesa, la previsión es que este anteproyecto de ley no se va a aprobar hasta final de año. Si seguimos esa situación hasta final de año, la sangría puede ser importante y por tanto estaremos agravando la situación habitacional y el problema habitacional de nuestra comunidad autónoma de Canarias. A iniciativa también del Partido Socialista se ha celebrado hoy un pleno en el Cabildo Tenerfeño que ha debatido el asunto de la tasa turística o la ecotasa. El PSOE propone un impuesto diferente, una tributación a las pernoctaciones alojativas, pero que no cobra residentes. ¿Cómo va a distinguir residentes o no residentes en un impuesto que se grabara la pernoctación? ¿Y qué le vamos a decir a quienes por obligación tienen que venir a Tenerife, por ejemplo, para un proceso en los hospitales? Va directamente a aquel que nos visita para hacer turismo, no a los residentes, no a las personas que tienen que ir a una hospitalización. Eso es falso. Permítame que lo corrija. Un impuesto no puede ser discriminatorio. Y al Partido Popular le recordó el ejemplo de Cataluña y Baleares. No hay constancia alguna de que se haya podido dejar fuera de la tributación a los residentes como lo quieren hacer aquí. Tratamiento a través de una tasa sin que sepamos, sin que sean comparativas y sin que siquiera se vea cómo ha funcionado. Debe ser bonificada al 100% para los residentes de Tenerife. En ese sentido, para nosotros es una cuestión irrenunciable. Los socialistas insistieron también en el destino del dinero. Podríamos hablar probablemente de una cantidad que podrían oscilar entre los 200 a 300 millones de euros. Podríamos hablar de qué queremos hacer con ese dinero y a dónde destinarlo. No ha dado ni un solo detalle de cómo quiere usted implantar ese impuesto. Y usted ha estado gobernando. Y aseguró que lo llevarán a debate al Parlamento de Canarias. Las plataformas vinculadas al Movimiento Ciudadano del 20 de abril recuerdan hoy el éxito de su movilización y han querido denunciar lo que califican de inacción por parte de las autoridades. No descartan nuevas manifestaciones. Pretendíamos trabajar conjuntamente con la clase política y el gobierno de Canarias para aportar en la construcción de ese modelo económico y social que necesitamos para toda la sociedad canaria. Y venimos aquí a denunciar un poco el ninguneo y que nos han ignorado básicamente, que no nos han respondido. Esa solicitud se presentó hace más de un mes y nadie nos ha dado respuesta. Movimiento que ha celebrado ruedas de prensa a las fuerzas de cuatro cabildos. El presidente de Canarias contesta a estas peticiones. Dice que el mecanismo de revisión del modelo está en marcha y que el gobierno cuenta con todos los sectores para materializar ese cambio. Creo que no solo se ha hecho la conferencia de presidentes, no solo se han establecido los cinco grupos de trabajo que se están desarrollando. Y yo creo que quizás a lo mejor se me ocurre que lo más productivo podría ser que nos hagan llegar documentos para que nuestros grupos de trabajo puedan ser estudiados. Sobre todo, cuáles son las alternativas, cuáles son las propuestas. Vamos con otras cosas. ¿Por qué se disparan aquí en Canarias los desalojos por orden judicial de viviendas cuando se dejan de pagar las hipotecas a los bancos? Es la comunidad de la Canaria con más lanzamientos o desahucios. Antonio José Fernández. En concreto, en el primer trimestre de este año, el número de desahucios de inmuebles producidos por el impago de recibos de hipoteca se ha incrementado en un 200% según fuentes del Consejo General del Poder Judicial. El año pasado, en el primer trimestre, se contabilizaban en toda Canarias 38 casos y ese número ha aumentado ahora hasta los 114. Canarias es la tercera comunidad de todo el Estado en función del número de casos por cada 100.000 habitantes, pero si analizamos ese dato por el incremento porcentual, encabeza dicho ranking por delante de Castilla-La Mancha y de Asturias. Ya se ha aprobado el plan de trabajo a la hoja de ruta de la Comisión de Investigación que se va a llevar a cabo en el Parlamento de Canarias para investigar las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Las comparecencias van a comenzar el próximo 1 de julio con el ex asesor del Ministerio de Transportes, Coldo García, y el empresario Juan Manuel Pérez, pero no van a ser los únicos que pasen por ahí porque hay 57 solicitudes de comparecencias, entre ellas el expresidente Ángel Víctor Torres y varios miembros de su gobierno. Las primeras personas que van a ser citadas el 1 de julio. Por un lado el señor Juan Manuel, que fue una de las primeras personas que hizo una denuncia sobre las posibles irregularidades en la compra del caso Mascarilla, y también el señor Coldo será otro de las primeras personas que van a ser llamados a esta comisión. En total hay unos 57 nombres y uno a 20 y pico solicitudes de documentación e informe. Coldo, el ex asesor del ministro, ya estuvo en otra comisión por la compra de mascarillas, que lleva su nombre, Caso Coldo, y en ella hoy ha intervenido en el Senado la presidenta del Congreso, Francine Armengol, niega su implicación en cualquier caso de corrupción y ha acusado a PP y Vox de crear bulos. No estoy metida en ningún caso de corrupción. Estoy completamente segura de que en mi gobierno no ha habido absolutamente nada de corrupción, que las cosas se han hecho bien. Es que este contrato está bien hecho y es de uso para la comunidad autónoma. Está fiscalizado por la intervención general de la comunidad autónoma. Está fiscalizado por la oficina anticorrupción. Cinco personas han muerto en las últimas horas en Gaza en un nuevo bombardeo sobre un edificio municipal de Nuseirat en el centro de la franja. Entre los fallecidos está el alcalde de este enclave. Mientras, en Cisjordania, otro de los frentes de este conflicto, el ejército hebreo mató a tres palestinos e hirió al menos a otros 13 en una redada en la ciudad ocupada de Jenin. El Ministerio de Defensa ruso acusa a Ucrania de disparar cinco misiles contra la ciudad de Lugansk, controlada en la actualidad por Rusia. Tres personas fallecieron en el bombardeo. El ataque dañó dos bloques de apartamentos residenciales, hiriendo de más a 20 personas, entre los que se encuentran niños. Fidelina Suárez y su hijo de 14 años tuvieron un accidente de tráfico en Portugal. Esto ocurrió hace ahora una semana. Su hijo falleció en ese accidente y ella permanece ingresada en el hospital, un hospital de Coimbra, desde donde pide volver a Gran Canaria antes de que Pedro, su hijo, sea repatriado. Un accidente de tráfico acabó con la vida de Pedro Cabrera mientras disfrutaba de unos días de vacaciones junto a su madre, que permanece ingresada en un hospital de Coimbra con heridas de gravedad en una pierna. Yo estoy súper segura de que la voy a perder. Yo pedí a Dios que me quitaran la pierna si Pedro se quedaba conmigo. Ahora mismo se encuentra sola en otro país y asegura que esta situación está minando las pocas fuerzas que le quedan. Yo no sé qué hacer. Para poder ser trasladada necesita la firma de un médico. Al mismo tiempo le piden que firme unos papeles que ella no entiende. El consulado no hace absolutamente nada. No me han puesto un traductor. Quiero irme a España, por favor. Nadie le explica. Ella ha pedido informes médicos y no se los dan. No sabemos el nombre del médico. Tiene una psicóloga que la llama, pero por su seguro, donde yo lo solicito, porque allí no hay nadie en persona. Desde Gran Canaria su familia y amigos hacen lo posible por ayudarla mientras se encargan también de tramitar la repatriación de Pedro. Y entre el lunes, martes o miércoles de la próxima semana el niño estaría aquí en el aeropuerto de Canarias. La funeraria aquí en Agüíme se ha portado súper bien. No ha pasado lo mismo, dice, con las aseguradoras ni con la Embajada de España en Portugal. Yo llamo a la Embajada, no me ha ayudado en nada. También ayer la compañía de seguro se pone en contacto conmigo y me dice que van a abrir la asistencia en viajes, dado que no he conseguido contactar con el seguro del coche y ellos como aseguradora tampoco han conseguido nada. Y esta mañana me ha llamado la aseguradora, el RentaCard, para decirme que van a abrir un expediente después de casi siete días. Piden ayuda a las instituciones para agilizar los trámites. Bueno, quedaremos pendientes de esa petición. Aquí en Canarias, el año pasado, más de 400 menores fueron víctimas de alguna agresión sexual y el 60% de ellas se registró en el entorno más íntimo, el familiar. Profesionales que trabajan en el área de atención a la infancia han participado en estas jornadas en Lanzarote. Buscan dotarse de herramientas con las que poder detectar y actuar frente a casos de violencia sexual. Los datos que nos han salido son datos preocupantes, pero también tenemos claro que para poder bajar estos datos y que esto vaya a menos para que desaparezca es trabajar la formación con esas personas que son las que están día a día con nuestros menores. Médicos de estética aquí en Canarias alertan de un aumento del intrusismo, por lo que no consideran un caso aislado el juicio que hemos visto esta semana contra una falsa médica que está acusada de inyectar silicona industrial, la que se compra en ferreterías, a los pacientes. Los expertos aconsejan que quienes estén pensando en someterse a un tratamiento estético verifiquen primero que el centro está acreditado y sobre todo que el personal sea médico de verdad. Los médicos de estética de Canarias advierten, el intrusismo va en aumento. Estamos encontrando con peluquerías como siempre, con esteticistas. Enfermería sin un médico no puede hacer medicina estética, tiene que haber un médico. El caso de la falsa médica que presuntamente inyectaba silicona en los labios de sus clientas no es para los expertos, una rareza. Todos los días recibimos en nuestras consultas pacientes que se han tratado con alguna persona no preparada. Tenemos que derivar pacientes a cirujano plástico y muchas veces los daños son irreparables. Solo, únicamente en las clínicas especializadas, estamos preparados a abordar efectos secundarios, tanto inmediatos como a largo plazo. El problema es que la inspección de sanidad va a los centros médicos, a los que estamos autorizados, pero no va a los no médicos. Es muy fácil, porque resulta que todos están en Internet. Solo hay que seguirlos en Internet y ahí están. También denuncian la existencia de centros estéticos acreditados en Canarias, pero en los que no hay médicos. Hay una serie de médicos que dan su licencia y luego no van. No te dejes engañar, o sea, que no te lleguen y te digan, no, es que hoy no está el médico, pues hoy no está el médico, no me pincho. El Tribunal Supremo en diferentes sentencias ha fallado que frente a las pretensiones del Consejo de Enfermería, los actos de medicina estética están reservados para los profesionales médicos. Hasta 16 robos distintos en diferentes locales en Arrecife, en Lanzarote, cometió este hombre que ven y que había salido de la cárcel de Taiche el pasado mes de marzo, tras cumplir condena de nueve años. En su casa se intervinieron numerosos efectos robados. Y les hablamos ahora de los socorristas de San Bartolomé de Tirajana, sur de Gran Canaria, que denuncian una situación precaria. Muchos tienen que trabajar en varios sitios para poder vivir y algunos piden comida a los bancos de alimentos. Los socorristas de la playa de San Agustín, en San Bartolomé de Tirajana, sacan cada mañana la moto de agua y la dejan preparada para afrontar el día. Desde que venció la licitación del servicio, en 2017 no se ha renovado y eso está generando una cadena de precariedades. Son una plantilla de 30 personas que cubren 5 puestos fijos, pero responden a cualquiera de las alertas en 26 playas. Nos sentimos solos ante esta lucha. Hay que tener en cuenta que tenemos la vida de multitud de personas constantemente en nuestras manos. Solo en los 7 kilómetros de línea de costa entre el Inglés y Maspalomas, tres socorristas se tienen que hacer cargo de 3.000 personas por turno, todo con un salario mínimo con pagas incluidas. Personas de todo el mundo pasan por estas playas y genera también una riqueza para los ayuntamientos y municipios. Al final lo que necesitamos es que nos escuchen. El ayuntamiento asegura que acaba de aprobar la compra de nuevas torretas y que trabaja en la redacción de unos pliegos para licitar un nuevo contrato de salvamento. Se va a estipular unas nuevas condiciones y mejores condiciones, no solamente físicas del servicio, sino también en las condiciones salariales. Hasta que eso se lleve a cabo, la situación es difícil para estos trabajadores con unas infraestructuras que tienen óxido y entra el agua y la arena, y con presencia incluso de plagas. Aplausos en el momento de la suelta de dos charranes por parte del Gabildo Gran Canario. Habían nacido hace apenas dos meses y sus vidas corrían peligro. Gracias a la puesta en marcha de plataformas que sirven de nidos en el Puerto de la Luz, la población ha pasado a estar a punto de desaparecer hace una década, a contar ya con un centenar de parejas que conviven en la bahía de la capital Gran Canaria. Les recordamos, estamos esperando imágenes de hecho del lugar de accidente en la TF5, ahora mismo colapsada en ambos sentidos. El accidente se ha registrado en el kilómetro 8, altura de La Laguna. Cinco vehículos implicados y eso está provocando. Es viernes, hora punta, importantes retenciones. Ténganlo en cuenta si piensan utilizar la TF5 en estos momentos. Vamos con otro asunto, porque casi un siglo lleva el Centro Oceanográfico de Canarias analizando las aguas aquí en Canarias. Hacen seguimiento de la actividad vulcanológica, evalúan áreas marítimas protegidas y los cetáceos o impulsan también cultivos marinos experimentales. Para celebrar el Día Mundial de los Océanos quieren poner el foco en la investigación científica. Una de las rocas que salieron del volcán submarino Tabor, esta roca que parece que pesa, pero estuvo flotando en superficie. Es parte del análisis de la actividad vulcanológica en aguas canarias y es también una parte de la labor que desarrollan desde 1927 en este Centro Oceanográfico de Canarias. Pero la investigación del océano va mucho más allá. Seguimiento del ecosistema de cetáceos, seguimiento de la actividad que ocurre en las primeras líneas de la costa, en el ámbito marino, el estado del ecosistema, hasta el desarrollo de técnicas de cultivo que permitan de una manera óptima utilizar especies para consumo como puede ser el medregal o puede ser el mero o puede ser el pulpo. El océano es además la memoria climática del sistema meteorológico y todas las herramientas que emplean para analizarlo proporcionan información muy valiosa. Utilizamos vehículos remotos sumergidos que son capaces de explorar el fondo marino sin ningún riesgo y de manera continua. Un sistema de observación global del océano, llevamos la representación de toda España desde aquí y nos permite mejorar, por ejemplo, la predicción del tiempo. Fernando Clavijo ha querido conocer de primera mano todo el trabajo que se desarrolla aquí. Se pone en valor la investigación para celebrar el Día Mundial de los Océanos. Quien está interesado en el sector enáutico tiene una cita desde hoy en la Feria Internacional del Mar, en la capital Gran Canaria, 18.000 visitantes, hay 90 empresas y un impacto económico de más de un millón de euros. Son esas cifras que baraja esta edición FIMAR número 13. 90 empresas náuticas sacan a la calle sus mejores productos. Es un buen momento para ver qué es lo que está cambiando en el mercado, qué embarcaciones, qué motores, qué actividades de servicios complementarios en torno a la náutica se celebran, cómo se comercializan. Es un buen punto de encuentro local y regional. Esto es como una lonja, donde se pueden negociar los precios. Para conocer mejor todas las actividades referentes a las cuestiones de navegación. Esta es una de las actividades estrella de FIMAR, pasearse en una embarcación como esta lancha neumática. Unas 300 personas pasan por aquí cada día de la feria para sentirse prácticamente como un marinero. Actualmente tenemos muchos colegios que han venido hoy viernes por la mañana y los niños privados de montarse en un barco por primera vez. En la parte lúdica hay incluso conciertos como el de los coquillos el viernes para cerrar la feria. La ciencia también juega un papel importante con stand dedicados al conocimiento y respeto de nuestro medio marino. Y vamos a seguir en el mar, donde la aparición de algas exóticas son la fuente de preocupación de científicos y vecinos desde el barrio de San Cristóbal, en las palmas de Gran Canaria, hasta prácticamente el sureste, Arinaga. Hasta allí llegan. El litoral ha amanecido hoy cubierto de estos organismos que han llegado hasta la costa por el tráfico marítimo. Una especie invasora que se reproduce muy rápido y que es imparable. Parece que las algas asiáticas han llegado para quedarse. El aumento de la temperatura del mar y las condiciones climáticas favorecen la aparición de estos organismos, que además no tienen rival. No es que desplace a otras especies, es que como crece tan rápidamente, evita que otras especies coloniten el hábitat. Y como no tiene predadores, además los organismos que pueden estar alrededor de este tipo de poblaciones no sacan ningún beneficio de ellos, por lo tanto tienen que moverse. Como consecuencia, actividades como la pesca se ven directamente afectadas. Y cuando llegan a la orilla, los vecinos también tienen que lidiar con los olores. La pesca, la pesca vieja que está ahora, no arrima a la orilla, porque todo lo que es el litoral, todo el litoral está invadido. Por allá del muelle, es asqueroso lo que está de sepa, que hay toneladas y toneladas. Vienen que quitar un poco, pero vuelve a salir más y más y más y más. Y tienen que buscar una solución. Los científicos trabajan en soluciones, como el aprovechamiento de esta biomasa. Para aplicaciones industriales, por ejemplo, la utilización de extractos de estas algas, como bioestimulantes agrícolas, la producción de biocombustibles, biometano, por ejemplo. Sin embargo, la regulación actual no permite el uso industrial de estas algas, a las que, según apuntan los expertos, tendremos que acostumbrarnos. Los sargazos llegan a la costa de Valle Gran Rey y no lo hacen de manera tímida desde la mañana. De ayer, grandes cantidades de estas algas llegaban a la playa de La Calera, un ecosistema que acaba aquí su ciclo vital. Aquí, para la alga, ya se termina el ciclo. No va a seguir viviendo ahí fuera. Y su lecho, la orilla, hasta donde han llegado cangrejos, camarones o babosas. Son especies que también llegan muy bien camufladas entre las algas y en el mar de los sargazos forman un ecosistema muy complejo y muy bonito. Aportando nutrientes que también podrían ser necesarios para el ecosistema de la costa. En los últimos años, al faltar los arribazones, tanto del mujo o de la ceba, la falta esa, como que se puede ajustar un poco con la llegada ahora del sargazo. Sargazos que sirven como balsa en la que se transporta todo lo que puede flotar, incluyendo elementos menos positivos para el medio ambiente, como basura o microplásticos. Desde el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, ya se ha comenzado a retirar este alga en proceso de descomposición. Y la ganadería de Lanzarote se congrega hoy en Teguise, en la tercera feria agrícola y pesquera que quiere promocionar el sector. Este año se está celebrando el Año Internacional de los Camélidos y precisamente serán ellos, los camellos de raza canaria, quienes recibirán a quienes vengan a visitar esta tercera feria agrícola y por primera vez también pesquera. Todo lo que sea darle luz a esta gente, agricultores, ganaderos, pescadores, yo creo que todo nunca está de mano. Como nunca lo está una pella de gofio o valorar el sector primario. Así vemos todos los productos de la tierra y alguna cosita más, como árboles que vienen de Gran Canaria, que acabo de comprar un paraguayo, a ver qué tal se da aquí en Lanzarote. El objetivo de la feria es que se dé un buen reconocimiento. Lo duro que es este sector y lo importante que es para la isla, para que lo valoren, para que luego a la hora de ir a comprar, por un euro o por menos de un euro inclusive, no elijamos producto que viene de fuera. Como ven, a esta feria agrícola y pesquera no le falta de nada, tampoco a su programación. Carreras de burro, concursos de caballo, concurso morfológico de cabras también, luego tenemos también una trilla con burro, luego tenemos talleres y maridajes a los más adultos, con vinos, con quesos, con vermú, con gofio. Hasta el domingo se puede disfrutar en el Complejo Agroindustrial de Teguise. En la capital palmera avanzan los planes para finalizar la urbanización del polígono industrial de Mirca. Con el impulso de esta zona se busca diversificar la economía y crear nuevos puestos de trabajo. Representantes de la Consejería de Industria se han reunido con el alcalde de la capital palmera, Ciel Antona, para establecer las estrategias de dinamización de este enclave industrial. Desarrollar planes estratégicos que tengan como objetivo desarrollar cuestiones de movilidad, cuestiones de economía circular, cuestiones de sostenibilidad, de zonas de ocio, o sea, transformar lo que es el polígono, todas esas obras que quedan pendientes, en un polígono de futuro. Marc Anthony arrancó anoche su gira europea aquí en Canarias. El legendario artista llenó el anexo del Estadio de Gran Canaria con 12.000 personas que disfrutaron del ritmo de sus canciones. Un concierto en el que no faltaron sus clásicos de siempre. Mañana va a deleitar a sus fans en Santa Cruz de Tenerife. Y más música, porque cuenta atrás ya para el Maspaloma Costa Canaria Soul Festival, que se va a celebrar entre 19 y 21 de julio en San Agustín, en Gran Canaria, y esta casa patrocina el evento. Ya hemos conocido el programa completo del festival. Este Maspalomas Costa Canaria Soul Festival cumple este año su octava edición y lo hace por todo lo alto, con un certamen que arranca el próximo 19 de julio y que se alargará hasta el día 21. Participan en él 13 artistas, 10 de ellos afroamericanos, y va a contar con las mejores voces o las más contemporáneas del soul del momento. Destacan entre los artistas participantes Wendy Motten y Jonathan Ellison. Hay que decir que este festival en esta edición va destinado a artistas tan destacadas como Areta Franklin, Tina Tarnen o Nina Simone. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tiraján ha querido destacar que se consolida un año más esta edición del festival y sobre todo que se ha convertido en una cita obligada para el calendario mundial del soul. Se consolida como uno de los encuentros musicales esperados en el verano de nuestra isla. Yo creo que de Canarias. Maspalomas Costa Canaria, el Soul Festival, no es que sea mejor de Canarias, es el festival de soul del cual todos los canarios nos sentimos orgullosos. Bueno, pues aquí lo verán en esta casa de Televisión Canaria. Deportes, Armando Vallejo, ya tenemos lista definitiva de convocados para la Selección Española, para la Eurocopa. Y ahí están los dos, irán finalmente a la Copa, tanto Pedri como a Josep Pérez, que había alguna duda más, pero también está finalmente en esa lista definitiva para la Eurocopa. Ya viaja esta tarde del equipo a Mallorca para el segundo amistoso. No se pierdan, por cierto, el vídeo emotivo que ha subido la Selección en el que da esa lista de convocados con familiares anunciando los nombres de los jugadores, incluidos, por supuesto, los jugadores canarios. En el Club Deportivo Tenerife, el primer fichaje para la próxima temporada, Salvi Carrasco, portero, 23 años, malagueño, viene a jugar en primera ref y viene a sustituir al hombre que se va, a Juan Soriano. Y también tenemos convocatoria con tres canarias en la Selección de Baloncesto para el Preolímpico. Y estarán Maite Cazorla, Leo Rodríguez, Leti Romero, tres canarias que también están con la Roja. Bueno, hay muchos canarios que están jugando con las selecciones. Ojalá también los veamos después en los Juegos Olímpicos. Y los que están por venir. Y por supuesto. Gracias, Armando. Enseguida a los deportes. 20.30, esa hora vuelve el Telenoticias. 24 horas nos tienen disponibles en la web y redes sociales. Muy buen fin de semana a todos. Que lo aprovechen y lo disfruten. Adiós, buena tarde.